Él es Juan José Rueda, el niño barranqueño al que la Federación Colombiana de Esquí llamó para representar al país y a la ciudad en el Mundial de Weyborg, que del 18 al 24 de marzo se realizará en Argentina. En Argentina mis expectativas son lograr llegar a ser campeón mundial o por lo menos mostrarle a las demás personas mi talento en este deporte. En Barranca Bermeja yo realizo mi deporte en la Ciénaga San Silvestre, participo en las competencias por el Club Miramar y siempre lo realizo con un orden de trabajo de acuerdo a mi estado físico. Juanjo, como lo conoce su familia y amigos del Club Miramar del Weyborg al que pertenece, ganó esta representación luego de los resultados obtenidos en las diferentes competencias que desarrolló en 2017. En años anteriores mi participación en este deporte ha sido sostenida, siempre me he mantenido entre los mejores y realizo este deporte porque me atrae adrenalina y amor por el agua. Con este deporte quiero llegar a ser campeón mundial y realizar este deporte profesionalmente como Harry Clifford, actual campeón mundial. Este pequeño figura en el ranking nacional de primero en la categoría sub-14, título que hasta ahora ha obtenido y del que su familia se siente orgulloso, pues confía que de la misma manera lo hará en el Mundial de Weyborg. Esa clasificación se logra a través del año, de todo el trabajo del año 2017, cuando Juan José gana todos los torneos nacionales en los que participó y se ubica primero en el ranking nacional 2017 y hoy obtiene su convocatoria. Inderba apoyó a este deportista barranqueño con recursos económicos que le servirán para aviáticos, hospedaje y dotación de implementos que requiere para la competencia mundial.